Nos comunicaban que estuviéramos al pendiente por si se necesitaba apoyo de Cruz Roja. Quiero serte sincero, en ningún momento nos solicitaron que mandáramos ambulancia. Por lo regular, los accidentes ahorita de carretera lo está cubriendo Capufe. A raíz de que Capufe puso personal y puso ambulancias en las carreteras, casi siempre cuando hay algún accidente derivan las llamadas directamente a Capufe. En esta ocasión, únicamente me hablaron y me dijeron que estuviéramos al pendiente. En ningún momento me dijeron, mande una ambulancia. Si me hubieran pedido ambulancia, obviamente yo la hubiera mandado. Teníamos todas las ambulancias aquí disponibles. Entonces, me comunicaron para que estuviéramos al pendiente y me comunicaron que ya iba ambulancia de Capufe al lugar.